Si vean la mano contra el cuerpo Fuera juego, fuera juego Que no juegue Pega la mano pero la tiene contra el cuerpo Dale, dale Marcelo, dale No reanude Bien, perfecto Te voy a mostrar un plano corto ahora Eso, un plano corto Bien Algo que vea la separación de brazos A ver La 16-50 Andrés Esta es la que te muestra la separación La baja de atrás Está tapada por los jugadores Bien, la 16-50 Mostrame la 16-50 La 16-50 Ahí Andrés, ahí la tenés Bien, punto de contacto Hacemos un looping ahora Vamos al movimiento de brazos Cabecea, bien, está separado del cuerpo La pelota que viene jugada por el delantero Amplía el volumen del cuerpo Es antes de lo que yo cobro Exacto Con penal, sin tarjeta Eso, Andrés, muy bien Gracias, gracias Gracias.